También la amenaza es que me va a sacar a mí y a mis hijos de mi casa. ¿Por parte de quiénes son estas amenazas? De coronel y del hombre que la quiere desalojar a Nancy. ¿Es la misma situación que la otra vecina de acá del barrio La Esperanza? Sí. ¿Por parte de ustedes hizo mejoramiento en su vivienda por parte del IPB? De la IPB me hicieron el mejoramiento a mí y a la otra chica que la quieren desalojar. Pero lamentablemente no le dan alguna respuesta a que ustedes sigan viviendo en esta vivienda. No, todavía no sabemos. Así que no sé qué vamos a hacer con ella. Y ella también necesita como necesito yo. ¿Usted cuenta con cuántos hijos? Tres. Y sola también, como ella. Una situación delicada. Delicada, sí. ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Se intervizaron con algún abogado? ¿Piensan ir al IPB a pedir alguna solución? Y pedir al IPB y no sé, nosotros para pagar a un abogado no tenemos. Así que no sabemos qué vamos a hacer. ¿Estas son amenazas o este señor ya vino a hacerse presente acá en su vivienda? No son amenazas, son. Todavía nunca se presentó a él, pero amenaza acá a que me va a sacar a mí y a mis hijos. ¿Este señor también nos comentaba que tiene otras viviendas, otras propiedades? Sí, sí, tiene. Tiene el recreo, tiene acá. ¿Qué piensan hacer? ¿Juntarse con los vecinos? ¿Pedir ayuda? Sí, vamos a pedir ayuda a los vecinos y no sé, vamos a ver qué vamos a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!